En que les cambió la vida a 50 millones de personas, no hay un solo colombiano, desde ese momento hasta el día de hoy, que no haya tenido en su vida un efecto, directo o indirecto, de esa firma del acuerdo de paz y todo lo que vino después. Entonces, 50 millones de personas en esta tierra tan bella y tan caliente a veces. Y sí, de acuerdo, el proceso de paz no fue perfecto, ninguno lo ha sido. Y sí, de acuerdo, bienvenida a las críticas, los ajustes y los desarrollos que desde cualquiera de las ópticas sociales, políticas, económicas, familiares, quieran los colombianos hacerle a ese acuerdo de paz. Pero si ese acuerdo de paz se respeta, si se hace la inversión adecuada en desarrollarlo, si se hace la inversión social en las regiones para que nadie más vuelva a tomar las armas, y si se ataca frontalmente a quienes no quisieron acogerse a ese acuerdo de paz y siguen delinquiendo, a la vuelta de unos años Colombia va a ser un país distinto. Y yo, por las noches, me acuesto soñando en eso, pensando en esa posibilidad para mis dos hijos. Y sé que muchos colombianos lo hacen. Y estoy seguro de que el expresidente Juan Manuel Santos y premio Nobel de Paz también lo hace todos los días antes de acostarse. ¿O no, expresidente? Buenos días, Gustavo. Muy bien dicho, muy bien dicho. Lo que usted acaba de decir, yo lo respaldo 100% porque eso mismo es lo que yo pienso. Este acuerdo de paz sí le cambió la vida a un país, a una sociedad, a todos los colombianos. Y quiero destacar dos publicaciones recientes. Una, el libro de Jorge Orlando Melo, en el que se publicó hace un par de semanas, Colombia, las razones de la guerra. En ese libro, este magnífico historiador dice que Colombia ha vivido desde su independencia, guerra tras guerra por el poder. Que la gente se acostumbró a acudir a las armas para lograr el poder. Y que con el fin de la guerra con las Farc, con el acuerdo de paz del 2016, eso terminó. Y ese es un cambio estructural en la historia de Colombia. La otra publicación de otro gran escritor, Mauricio García, dice que el acuerdo de paz tuvo unos efectos muy importantes en la forma de los colombianos ver la vida. Que comenzaron a valorar más la vida, que comenzaron o recuperaron la capacidad de sentir compasión. Y eso lo ve uno con lo que está sucediendo en el país todos los días. Si hay algunos asesinatos, si hay masacres, si hay lo que ahora llaman los homicidios colectivos, eso se vuelve noticia. Antes no. Yo recuerdo cuando yo estaba de periodista que me impresionaba que venía noticia de 15, 20 muertos en tal ataque. Y eso ni siquiera se publicaba en las primeras páginas. Eso ha venido cambiando, el valor de la vida se ha venido recuperando. Pero aparte de eso, pues también lo que el proceso de paz significa para el país en el mediano y largo plazo. Este acuerdo de paz no fue simplemente para acabar con las Farc, para desmovilizar la guerrilla más antigua y más poderosa del continente occidental. Como era las Farc, que ya no existen. Sino que en el acuerdo hay muchísimos elementos, muchísimos puntos que tienen que ver con el país. Y esto se ha repetido muchas veces. Este acuerdo no fue para las Farc. Este acuerdo fue para resolver problemas estructurales del país. Como por ejemplo, el punto uno, el primer punto, desde nuestra independencia. Tenemos una deuda con nuestros campesinos y con el campo. Colombia sigue siendo hoy el país con la peor distribución de la tierra en América Latina. Y nuestro campo sigue sin desarrollarse. Ahí está concentrada la pobreza. Ahí está concentrada la desigualdad. Y el punto uno del acuerdo lo que pretende es corregir ese problema de 200 años de historia. Y así sucesivamente. Hay muchos puntos. Lo que pasa es que la gente no se ha leído el acuerdo. El acuerdo tiene 310 páginas. Y usted ve ese acuerdo punto por punto. Y ahí están las soluciones a muchos de los problemas los cuales los jóvenes, por ejemplo, hoy están protestando. Si usted hace una comparación de las pancartas que aparecen en las protestas, en las manifestaciones, y los puntos del acuerdo, hay una tremenda coincidencia. Es decir, este es un acuerdo que si se implementa en su totalidad, pues va a resolver muchos de los problemas del país. Y como usted lo dijo, Gustavo, ningún acuerdo es perfecto. Este es un acuerdo entre seres humanos que se estaban matando. El acuerdo es producto de una negociación. O sea que no es que cayó del cielo, sino que se negociaron los puntos. Ahí siempre hay espacio para la crítica. Porque los acuerdos de paz en Colombia o en cualquier parte del mundo se reducen. ¿A dónde traza uno la línea entre justicia y paz? ¿Cuánto de justicia está uno dispuesto a sacrificar para lograr la paz? Y no importa dónde traza uno esa línea, siempre habrá gente que va a exigir más justicia o gente que va a exigir más paz. Y uno entiende esas situaciones, esas posiciones, como usted dice, las críticas siempre son bienvenidas. Yo entiendo muchas veces que víctimas que fueron violentadas por este acuerdo, no por el acuerdo, por esta guerra, y que quisieran más castigo para ciertos victimarios, eso es totalmente normal. Aunque en este proceso yo aprendí algo que me ha servido mucho en la vida, una lección de vida. Yo pensé que el ser humano es mucho más generoso de lo que yo me imaginaba. Y las víctimas son mucho más generosas de lo que yo me imaginaba. Yo pensé al comienzo del acuerdo, cuando comenzamos el proceso de negociación, que las víctimas iban a ser las que más se iban a oponer al acuerdo precisamente por ser víctimas. Y recuerdo un profesor que me visitó y me dio un consejo. Me dijo, mire, este es un camino muy complicado, muy duro. Usted se va a sentir muy solo y va a necesitar un reenergizante. Y ese reenergizante puede ser conversaciones con las víctimas. Y yo me puse como ejercicio semanal. Recuerdo que le dije a Paula Gaviria, que era la directora de la unidad de víctimas, yo quisiera hablar con una víctima por lo menos una vez a la semana, para que me cuentara qué le ha pasado, cuáles eran sus percepciones, cuáles eran sus expectativas. Y fue una experiencia maravillosa porque al final, víctimas, una mujer, por ejemplo, que su hijo o su hija fueron asesinados, violadas antes de ser asesinadas. Y me decían, presidente, no vaya a tirar la toalla, persevere. Yo decía, pero ¿por qué tanta generosidad si lo que este acuerdo va a hacer es darle algunos beneficios jurídicos a quienes cometieron esos crímenes? Y me decían algo maravilloso. Me decían, pues, precisamente para que otros no sufran lo que yo sufrí. Esa es una lección de vida, una lección de generosidad que a mí me impactó mucho. Y en eso estamos. Los procesos de paz, todos, tienen dos fases. Una es la fase de construir, perdón, una fase de hacer la paz. ¿Qué es hacer la paz? Es firmar los acuerdos, es desarmarse, es entregar las armas, es desmovilizarse, es parar la guerra, parar de matarnos. Esa primera fase se logró en tiempo récord. Los indicadores de esa primera fase son todos muy positivos y ha sido exaltado por la comunidad internacional. Este acuerdo, por ejemplo, es el acuerdo que logró mayor número de armas por guerrillero en los acuerdos que se han firmado hasta ahora. Este acuerdo se logró en lo que llaman el DDR, la desmovilización, el desarme y la reintegración en tiempo récord. Y esa primera fase está ya finiquitada. Y viene la segunda fase, que es la más difícil, que es la construcción de la paz. La construcción de la paz quiere decir que hay que sanar las heridas, hay que desarmar los espíritus, hay que dejar a un lado los odios, las venganzas. Y eso es mucho más difícil, porque eso toma mucho tiempo. Y eso requiere mucha paciencia y requiere mucha pedagogía. Y es un proceso que puede tomar hasta generaciones. Yo digo que es como construir una catedral, ladrillo por ladrillo, poco a poco. Y en eso estamos. Y no es fácil. Nunca ha sido fácil, ni en Colombia ni en ninguna otra parte. Pero es un proceso necesario si queremos al final tener ese país que usted quiere, Gustavo, para sus dos hijos, que yo quiero para mis hijos, para mis nietos y para los hijos y nietos de todos los colombianos. Y tenemos que seguir luchando en esa dirección. Ex presidente, esta semana en Naciones Unidas el presidente no solo dijo que su gobierno ha sido muy efectivo en todo lo que tiene que ver con el avance de la implementación, sino que recibió un acuerdo de paz débil. ¿Qué opina usted de lo que dijo el presidente Duque? Gustavo, a mí me da mucha tristeza, realmente, como colombiano, escuchar eso, sobre todo, de mi presidente y donde lo dijo. Y debo decir por qué me da tristeza. Naciones Unidas se creó para, precisamente, luchar por la paz. Después de la Segunda Guerra Mundial. Su propósito fundamental es lograr la paz entre naciones, dentro de las naciones. La paz es su razón de ser. Naciones Unidas ha conocido el detalle de este proceso más que cualquier institución, porque nosotros, deliberadamente, le pedimos a Naciones Unidas que interviniera, que fuera una especie de garante de todo lo que estábamos haciendo. Y ha jugado ese papel. Y conocen, como la palma de su mano, todo lo que se ha hecho. Por eso, exaltan tanto el proceso de paz. Por eso, el secretario general de Naciones Unidas actual, Antonio Guterres, y el anterior, Ban Ki-moon, en el mismo recinto donde el presidente dijo eso, en las asambleas de Naciones Unidas, dijeron los dos, cada uno en su debido momento, que la mejor noticia para el mundo era el proceso de paz colombiano. Le voy a dar una cifra. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha emitido más resoluciones unánimes frente a ningún evento como los que ha emitido apoyando, y repito, en forma unánime, que es muy difícil desde que se creó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, ellos conocen muy bien el proceso. Conocen muy bien los avances del proceso. No deciden informes porque tienen funcionarios permanentes, tienen una misión en Colombia que le hace seguimiento a todos los acuerdos. Entonces, cuando el presidente va y dice lo que dijo, ¿cuál es el efecto? El efecto es que pierde él credibilidad, él como presidente, como persona, su gobierno, pero también el país, porque es tan contraividente. Y lo está diciendo en el foro más inapropiado, porque allá conocen mejor que nadie, que es todo lo contrario a lo que él está diciendo. Y eso, pues para el país es muy desafortunado, muy contraproducente. Y ese tipo de actitudes y de comportamientos, pues le hacen daño al país, porque suceden cosas como las que sucedieron ayer en el propio recinto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La falta de credibilidad de un gobierno, la falta de credibilidad de un presidente, pues se expone a que les aprueben resoluciones o se tomen decisiones que van en contra de los intereses del país, como por ejemplo lo que aprobaron ayer en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, condicionando la ayuda del gobierno americano a las fuerzas armadas colombianas. Eso no ha sucedido hace mucho, mucho tiempo. Y es el efecto de la falta de credibilidad por decir cosas inapropiadas, por decir cosas que son contraividentes, que no son ciertas. Entonces, decir en Naciones Unidas que es un acuerdo débil, es un acuerdo frágil, cuando todos los países, todos los académicos, en todas partes del mundo dicen que es el acuerdo más completo, más profundo, más ambicioso que se ha firmado en la historia reciente del mundo, pues, ¿qué pasa? Que la persona que dice eso pierde toda credibilidad y quien sufre es el país. Y por eso me da mucha tristeza. Estamos hablando con Juan Manuel Santos, expresidente de Premio Nobel de Paz a propósito de los cinco años de la firma en Cartagena de ese acuerdo el domingo. Y precisamente por esa firma y por esos cinco años, Vanessa de la Torre, Pascual Gaviria, se han desplazado, han estado durante los últimos días en el departamento del Cauca, epicentro de muchas cosas que todavía nos sacuden y nos duelen en el corazón a los colombianos. Vanessa, la escucha el expresidente Juan Manuel Santos. ¿Sabe, expresidente, que uno recorriendo el Cauca, que obviamente, pues, ha sido tan golpeado desde cualquier óptica y que sigue siendo todavía muy complicado en orden público, pues, a uno le da mucha tristeza ver esta gente metida tantos años en la guerra y tratando de apostarle a la legalidad en medio de tanto olvido, porque si hay un olvido evidente, pues, no se encuentra uno por allá en los ETCRs a merced, ¿no?, como de la violencia, de que de golpe les maten a sus personas, ese es el miedo que tienen. Todos tienen mucho miedo porque hay mucha violencia en torno a quienes siguen siendo parte de los acuerdos y mucha invitación a que se vayan a las disidencias y les ofrecen una plata, ellos de pesos mensuales para que se vayan a las disidencias y los que siguen, siguen. ¿Por qué no se pudo articular en Colombia y particularmente en el Cauca ese bienestar para todos? Es decir, ¿por qué se permitió o qué es lo que, en qué es que estamos fallando como Estado para que unos señores que firmaron un proceso de paz estén viendo cómo les matan a sus amigos alrededor, en el caso de los líderes sociales, por supuesto? Vanessa, porque no ha habido la voluntad política para implementar los acuerdos en forma completa, en forma debida. El acuerdo tenía previsto lo que usted me está contando. En ciertas zonas, las zonas conflictivas, pues va a haber un coletazo en más de 50 años de guerra y ahí tienen que establecerse unos mecanismos de protección, de seguridad y por eso se negociaron los puntos del acuerdo y contiene una cantidad de instancias para darles garantías de seguridad a esas zonas para que esas zonas puedan surgir nuevamente a la vida normal. Son zonas que han sido golpeadas por muchos, muchos años, por décadas, casi que por siglos en el caso del Cauca. y eso se dejó como a la deriva. Yo recuerdo que con el general Mejía, con el general Naranjo, establecimos una serie de pelotones. Los pelotones son unidades del ejército que son de 40 soldados. más de 40 mil pelotones que hicimos que hicimos que tuvieran perdón, 4 mil pelotones que tuvieran presencia en los en los sitios más complicados y que el comandante de ese pelotón se convirtiera como una especie del líder comunitario que se ganara la población para que ahí en esas zonas comenzaran a surgir la democracia, los planes de desarrollo con enfoque territorial y eso se se comenzó a hacer la seguridad en esos sitios donde estos pelotones estuvieron presentes bajó drásticamente la gente vio la diferencia pero por no sé qué razón eso se fue cambiando se fue diluyendo se fue marchitando y dejaron esas comunidades pues a merced de los grupos criminales que se estaban disputando esas tierras que antes eran dominadas por las FARC para controlar los corredores de narcotráfico y para controlar el territorio porque las mafias operan así las mafias operan ejerciendo control de los territorios control de la de la población y se dejó que eso sucediera y por eso el Cauca está sufriendo lo que está sufriendo pero yo creo que no es tarde lo que está establecido se puede poner en marcha están los mecanismos falta voluntad política y una estrategia adecuada y efectiva de seguridad presidente no es tarde lo que se haya podido retroceder o no avanzar con la velocidad suficiente todavía se puede corregir todavía se pueden tomar esas decisiones de gobierno que haga que los acuerdos no se hundan y que el rumbo se corrija y por eso le pregunto usted como expresidente porque no es presidente al ser expresidente tiene esa posibilidad está metiendo mano para que la persona que quede al frente de la presidencia sea alguien que tenga ese mismo objetivo está como algunos dicen usted con Alejandro Gaviria no Gustavo yo sí tomé la decisión de no intervenir en política usted me ha ha visto que en estos tres años pico me he quedado callado yo no dije al principio yo no voy a hacer con mi sucesor lo que hicieron conmigo una oposición virulenta la siguen haciendo con espejo retrovisor y me quedé callado y dije no voy a seguir interviniendo en política nosotros los expresidentes debemos tener cierta prudencia guardar guardar la distancia estamos listos a colaborar cuando nos necesiten yo le he dicho al presidente muchas veces muchas veces mire yo estoy listo ayudarle a unir este país desde el empalme se lo dije usted puede unir este país alrededor del proceso de paz usted tiene la capacidad y la oportunidad de hacerlo una el país y verá cómo si implementa bien el proceso de paz va a poder sacar adelante sus otras reformas que todo presidente quiere sacar adelante se lo dije cuando comenzaron las protestas en noviembre del 2019 presidente aquí hay una oportunidad si usted quiere yo estoy listo se lo dije durante la pandemia quiere que nosotros le colaboremos para el manejo adecuado a la pandemia algún algún ejercicio tuvimos con lo que nos tocó vivir con el chica y el chiquinguña se lo dijimos después de la pandemia se lo seguimos diciendo pero ahí como dicen para bailarse necesitan dos no hemos encontrado yo no he encontrado eco ahí siempre estaré dispuesto a ayudarle a mi país por supuesto y al gobierno de turno si me necesita porque como siempre se ha dicho si al gobierno le da bien al país yo da bien pero no se ha encontrado esa esa disposición yo siempre estaré listo pero no voy a intervenir en la parte electoral creo que sería contraproducente creo que los presidentes los presidentes debemos ser conscientes de que se nos dio una inmensa oportunidad el inmenso honor de presidir el país que se hizo lo que se pudo y que otros tienen la responsabilidad de asumir las riendas y dejemos los que asuman las riendas de la mejor manera posible si les podemos ayudar con mucho gusto con nuestra experiencia pero no interviniendo nuevamente en política creo que eso es contraproducente no ayuda sobre todo en este ambiente de polarización que estamos viviendo ustedes tienen un ejercicio sobre los desafíos de la democracia que se está llevando a cabo la democracia hoy en Colombia y en el mundo tiene un desafío muy grande y es la polarización que dificulta enormemente que las democracias puedan ser efectivas en resolverle los problemas a la gente esa polarización hay que diluirla hay que introducir una palabra muy importante en la que insistió muchísimo quien se inventó el primer presidente de las democracias del mundo que fue George Washington cuando él se despidió del poder a él le pidieron que aceptara un tercer mandato y dijo no la democracia necesita alternación no puedo perjudicarme yo en el poder eso va en contra de la democracia y en ese discurso dijo no se les olvide a todos los que quieren defender la democracia una palabra que se llama moderación creo que nos ha faltado en Colombia y en el mundo en Estados Unidos está faltando de qué forma en Europa esa palabra moderación para poder disminuir esa polarización la polarización repito dificulta enormemente la capacidad de la democracia de resolver los problemas de la gente presidente que tenga un buen domingo lleno de gratos recuerdos y sobre todo de mucha energía para lo que se nos ha faltado de la democracia la democracia